Muy buenas gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Suasa Dream Team. Soy Paul75 y vamos a darle un poquito de caña al PvP gente. Bueno tenemos a Schofield, Platino 2 alemán, muy buen defensa. Tiene a Rafael yo creo, quizás reduciendo a tu Inter. Ah no, si, si, si. Rafita, te piensas con auto Inter, tiene a Chofita, tiene al Roberto, tiene al Santana, bueno tiene un equipo curiosito, ¿no? Amigo. Vale. Le quitamos a Inter. Se la vamos a poner aquí a Misaki, quiere hacer duelo con Santana. A ver si puedo. Y que Santana se la ponga a Kazoo. A ver si soy capaz. Vale, bien, perfecto gente. Bien, bien, bien. Porque más tiene la Inter, nada. Muy lujo. A ver, la otra opción es... Está un poquito escorado, pero bueno, voy a intentarlo. Siempre y cuando la rebote el Santana, claro. Vale. Ok. Ok, ok, ok. El 97k, no estoy todo lo cerca que yo quisiera. Pero bueno, tengo la ventaja de afinidad. Y me meto el 15% contra rivales que eres quien bloqueo. Así que vamos a ver. Pero lo normal es que... Lo normal es que la tape Gintu. Lo normal. Me dan afinidad. Vamos a ver. Me meto un 10% con el Kazoo, eh, gente. Este... Estaba muy escorado. Y se aboca ya en milagro. Tapa. Sin problema para Kenzo. La ventaja de color se nota, eh. Estoy muy adelantado, pero bueno. A ver... Tiene la pared, ¿no? ¿Se puede intentar la entrada? Vamos a ver si hay suerte. Que adivinemos duelo. Sí. Vale. Estamos. Lo que pasa es que ahora tengo que ver cómo tengo situado. A ver, aquí lo normal es que me la quite, claro. Lo normal. A ver, intenta ponerse la jiva siempre cuando no me la quite. El único que me la puede quitar es este, efectivamente. El Santana antes no me la quitó, pero vamos a ver. A ver. Lo 94 de 80. Seguimos salvo con Kenzo. Nuestro RNG en el juego es deplorable. En fin. Creo que va a hacer la Inter. No sé por qué. Me da la sensación de que va a hacer la pared. O sea, cuando digo... Eh, que voy a tirar la Inter. Me he explicado mal. A ver. Bien. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¡No hay nada que hacer! ¡No hay nada que hacer! Está lleno de un maldito... ¡Misugi, gente! Esta es 88. Me la va a quitar, yo creo. O sea, porque tiene la Inter. Si tiene la Inter, avanza rápido como una. ¡Ah Dios! ¡Ah Dios! ¡Ah Dios! ¡Más! Vaya RNG que... Venga! ¡Oh! ¡Me... ¡No! ¡Vamos! ¡Así que repita la Tr. ¡No se pensará que vaya a tirar la pared! Pues sí, pero Fíjate, aún así te la quita Tío De locos, se saca mazo de la barra Nada, nada ¡Oh! ¡Eh! Y la auto... Claro, 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 ya le digo yo La autointer, claro La autointer me baja el 50% ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Era un 50% de cortarla ahí con Machu Y ponérsela a mis jugadores que estaban solos Era normal que chutara ¡Pero! ¡Pero! Bueno, pues con eso se acaba la primera parte Va a llegar ¿Con cuánto va a llegar esto? ¡Vamos a tirarle el cuartel aniversario! Muy bonita esta tapada, gente Y vamos a la segunda parte Pues... Teniendo la única opción De poder hacerle gol con su Asa A ver, vamos a ver Seguimos igual, gente No vamos a cambiar absolutamente nada Ahora saca él, creo Sí, saca él Nosotros tenemos full extremo Que lo ideal sería activarlo Lo que pasa es que... A ver, vamos a ver Creo que se ha equivocado Creo que aquí se ha equivocado Porque ha gastado ya uno Va a gastar otro Y si me hace gol Luego no va a tener opciones de hacer la habilidad ¡No! 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 Y por hecho que me puede hacer Ego, claro Va a volver a hacer la habilidad Efectivamente Ahora le voy a tirar la... La Inter La activa full extremo Ahora le voy a tirar el full extremo A ver Aquí el patinaje Mira, hace el patinaje Hasta el primer momento Me gustaría hacer esto Una vez que esto ¡Vamos! ¿Por qué? ¡No! Ahora tendrá full extremo Porque me parece que no activo Ah, pues no No ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nobre! ¡Pero! 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 ¡Y perfecto! ¡Vamos a ver qué tal, Genzo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto podía pasar! ¡Vamos! ¡Perfecto! Tiene esta mina... Para... bueno... Pues quitarme la con lo que le saca del... ¡Chao! A ver... ¿Qué va a hacer? Este me ha gusteado tanto que... Se nota... ¡Vamos! 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 ¡Sinceramente! No sé qué va a hacer... ¡Sinceramente no sé qué va a hacer! ¡Vamos! 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 Bueno, yo digo que no está mal, que es de oro... ¡Vamos! 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 Bueno, ¿qué tal? Recordad que le sacamos un poquito más de bonding... Claro, tampoco es una... Pero fíjate... Por cierto... ¿Deferencia? Por aquí Tico Dorio, creo... Vale, él está aguantando el fútbol extremo... Lo va a tirar... No tenemos ya su asa con el evitar peligro... Eso hay que tenerlo en cuenta, gente... Hay que tenerlo en cuenta... Y aparte, él no tiene a su asa ya... O sea, literalmente... Ha... Aniquilado a... A su asa, ¿no? Tiene ya... Bueno, Santana, sí... ¡Hostia! Un macho regalo... Están fuera del juego... Dole duelo... Ay, no... Que tengo que evitar el juego... Eh... Te... 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 De... Te... 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 Si, no se va a meter el Payol. A ver, no se va a meter el duelo con Shubasa. La bajo. Y le chuto, gente. Bien. Tiene fuego al extremo. Se le sale un buen crítico a la etapa. ¡Vamos, eh! Temblando estoy, gente. ¡Lata! Ya soy un crítico de Rainbow, ¿no? Uno de oro. De locos. O sea que lo ha hecho bien, ¿eh? Es el único que le podía saber. Muy buen crítico de oro. Y así ha sido, gente. Pues nada. Pues le ha intentado hasta el final. No es de 39. Todavía tiene una, ¿eh? Todavía tiene una, ¿eh? A ver... Joder, no es loco. Pégate y pare. Oh, doble regate. Doble regate. Estaría bueno que nos ganara, ¿verdad, gente? Llega gracioso. No le da tiempo a llegar, ¿verdad? Ah, no, no, no. No le da tiempo. No le da tiempo. Pero ya estaba muy gracioso que nos hubiera ganado, claro. Bueno, pues todo pasa por... Bueno, pues todo pasa por... No tengo casi estamina. No tengo casi estamina. Entonces... El tema está... Es que claro, a ver, quiero ver... Es que no lo hacen de bloqueo de técnica, ¿verdad? Bloquea dos remates especiales del rival en un duelo. No sé si veis lo que pretendo. Lo que pretendo es tener a... Amasado ahí por el tema de la ventaja de color. Es verdad que lo pongo delantero. Pero bueno. El vizcini es posible, gente. Muy bien. Ok. Le he quitado las dos cosas. Ok. Pasear rotatorio. Creo que si regateo tengo para hacerle el remate con su gacha. Creo, ¿eh? Ahora veo. Lo tiene. Vale. Si le regateo... Si, 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 si. Si tengo, si tengo, gente. Si tengo. Si le regateo puedo chutarle con su gacha. Tengo que ser muy rápido. ¿Cómo puede ser que no tenga para rematar, gente? ¿Cómo puede ser que no tenga para rematar, gente? ¿Cómo puede ser que no me rematara su gacha? ¿Qué demonios pasaba? ¿Qué ha pasado ahí? Le estaba dando al botón y no no iba. Ya agotamos a su gacha, ya lo tenemos ahí, la unión de su gasita. ¿Qué era la Inter? Vamos a ver. Y se vuelve a salvar. Con un 28, con 4, tío. Eso das al palo. Y se vuelve a salvar, gente. Y se vuelve a salvar. De locos. ¿Por qué no he podido rematar con su gacha? He dicho duelo. Bueno, debo igual, porque igualmente no ha pasado nada, pero... H funktioniert Ready. It's our first��. Itれる tiempo. Thati... perfection. NTime. El primer éxito no creo. It's our second número. heid Scott. ¿Por qué no del fuego? Que pezATna. No, Tengo. Pero creo que no lo habrá. ¡No! ¡Vamos! Aquí tenemos el regate. Aquí tenemos el regate. ¡Parece! Pero luego se trata de sentirme. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Que va a ganar?! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Vamos! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! Es que se había quedado a cerrar, no sé por qué. Estoy tirado hace rato la gente. Imposible ganar, gente. Lo hemos intentado, pero... No, imposible. Bueno, espero que os haya gustado el partido, que dejéis un buen like. Así está el online. Aunque han ajustado la RNG, ya veis que por ejemplo, Genzo generalmente tapa cosas que no debería de tapar. Aunque bueno, ya sabéis que esto no es 100% matemático. Siempre hay un porcentaje. Ese porcentaje, aunque sea más bajo, se puede cumplir. Esto es que bueno, lo intentas, lo intentas, pero te estancas, que es lo complicado. Tengo que ver por qué no me ha dejado hacer el remate rápido. Eso puede ser un pequeño fallo del juego. Dejar un buen like, chicos. Suscribiros. Si os quiere. Chao, chao.